Esto es una nueva versión de Manuel a lo que era 11 años atrás, hubo muchos cambios, crecimiento, entender la vida, entenderme a mí mismo, dice John Maxwell que el mayor reto de un líder es liderarse a sí mismo y hasta después de 11 años pude liderarme a mí mismo, eso fue la verdad de las cosas. Si me entiendes, después de 11 años fue mi proceso entender, el tomar control de mis situaciones, circunstancias y el poder saber que ya estaba listo para entrar en acción y poder ser de bendición a cada uno de ustedes sin importarme mis propios intereses.